Mientras tanto, en Argentina, por supuesto, siguen las reacciones ante esta declaración de cesación de pagos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ayer, lo hizo en cadena nacional. Dice que su país no ha caído en una cesación de la deuda, mientras que la situación influyó en los mercados que cerraron con fuertes descensos. El Merval, sobre todo, también hubo descensos aquí en Estados Unidos, influenciados de una manera directa por lo que está pasando en Argentina y otros temas internacionales. Aquí en Estados Unidos fue más de 300 puntos. El índice de la Australia Downs descendió. La presidenta argentina, ¿qué fue lo que dijo? Por si no la escucharon. Ella dijo lo siguiente, que van a tener que buscar otra palabra para definir lo que han llamado default. Porque Argentina sí ha pagado. El mundo sigue andando. Y Argentina también aseguró la mandataria lo mismo que había dicho el ministro de Economía el día anterior. El mundo sigue andando. La presidenta advirtió que utilizarán todos los instrumentos legales que les otorgan los contratos firmados con los acreedores que se acogieron a los programas de reestructuración de deuda en el 2005 y 2010 para resolver. Pero escuchen lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas. Que son claros. Hoy creo que el ministro en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía y la señora especificó claramente que es un default. Y el default que quieren... Ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro. Porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra. Y bueno, van a tener que inventar esa palabra. Y estarán trabajando para inventar esa palabra porque las calificadoras Standard & Poor's y Fitch, que son las dos más importantes del mundo, dicen que Argentina sí entró en cese de pagos selectivos. Y el ministro de Economía y también el jefe de gabinete se mostraron molestos ante esta situación.